¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a abrir un expediente TBC sobre el Estado de México, una de las entidades más importantes política y económicamente de nuestro país. Y bueno, lo vamos a hacer y hablaremos de su presente, un presente interesante y de un futuro aún más interesante. Y bueno, justamente para hablar de ello, tenemos en el estudio, y le agradezco de antemano que nos regale unos minutos, al ingeniero José Luis Durán Rebelez, consejero del Partido Acción Nacional a nivel nacional. José Luis, gracias por estar con nosotros. Paco, qué gusto saludarte y hablas del gran Estado de México. Sí. El Estado de los grandes números, de los grandes agregados, en población, en electores, en economía, de los tres más importantes del país, por supuesto. Y así como tenemos grandes datos y grandes cifras, también tenemos grandes problemas y grandes retos. Sin duda. ¿Cuál es la condición hoy? Uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado es la falta de crecimiento económico. Es un Estado que no ha puesto la atención en el impulso, en el desarrollo de la economía, en ser un Estado facilitador de las inversiones, que genere precisamente los empleos y el ingreso que requieren las familias de nuestro Estado. Tenemos 16 millones aproximadamente de habitantes que vivimos en esta parte del centro del país. Y poco más de la mitad de esos habitantes en pobreza. Así es. 9 millones aproximadamente. 9 millones en pobreza, de los cuales 1.2 millones están en pobreza extrema. Estamos hablando de personas que viven con 25 pesos diarios. Esa es la definición de extrema pobreza. Tenemos también problemas de inseguridad. El Estado de México tiene el 30% de los autos robados a nivel nacional. Es una cifra escandalosa, es una cifra alarmante. Y tenemos también problemas de feminicidios. Ya el Estado de México tiene más feminicidios que Ciudad Juárez, que era el epicentro por muchos años de este problema tan lacerante y tan grave para la sociedad mexicana. Ahora el Estado de México tiene ese problema de feminicidios. Y tenemos también problemas de asalto en la vía pública y de asalto al transporte público. Este es un problema que la gente que vive, que habita en nuestro Estado, lo señala como una de las máximas preocupaciones cuando va de su casa al trabajo o a la escuela. Es común el robo en transporte público. Y eso genera mucha inseguridad, mucha zozobra. Y tienen problemas de corrupción y a la par de impunidad. Yo creo que van de la mano. Van de la mano. La corrupción y la impunidad, como en todo el país, averiguaciones previas que ahí se quedan, delitos que no se sancionan, delincuentes que siguen libres. Y esto no genera las condiciones de hacer de un Estado seguro, tranquilo. ¿Qué se requiere, Paco, para que en un Estado haya inversiones, para que en un Estado haya bienestar, para que en un Estado haya calidad de vida? Sí. Se requieren tres seguridades. Seguridad jurídica, que todos los actos que uno tiene como ciudadano estén protegidos por la ley. Seguridad económica, es decir, tener un ingreso suficiente para tener lo mínimo indispensable en una familia, en un hogar. Y, por supuesto, la seguridad social. Es decir, el acceso a la educación, a la salud, a todo aquello que implica bienestar y atención por parte de la autoridad. Conoces muy bien tu entidad. Déjame decirle al auditorio por qué digo que conoce bien. José Luis Durán Reveles ha sido dos veces presidente municipal de Naucalpan. Así es. Y competiste en 99 por la gubernatura. Te quedaste a tres, cuatro puntos de Arturo Montiel. Así es. Fue la elección, la única elección realmente, Paco, donde ha habido una competencia real por la alternancia en mi Estado. En 99, porque las siguientes elecciones, la del 2005 y la del 2011, el PAN sacó 24% en una y 12% en otra. Es decir, en la elección última, el PRI ganó 6 a 1 al PAN. Al PAN. Después de haber estado a punto de ganar el Estado de México. Y tuve la experiencia también, como tú lo dices, de ganar dos veces mi municipio. El municipio, yo digo, más importante del Estado y uno de los más importantes del país por su economía, por su población, por su ubicación geográfica. Y tuve la experiencia no solamente de ganar, sino de hacer buen gobierno, de administrar y de darle resultados a la sociedad. Por eso me eligieron por segunda vez, porque no es fácil que te elijan por segunda vez. Dime, en este entorno, José Luis, ¿hubbían cambiado mucho las cosas de haber ganado tú y no Arturo Montiel, que tiene una historia que todo mundo conoce? Bueno, se dio mucho a conocer cuando buscó la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Sí, sí, sí. En ese juego interno del PRI, bueno, salieron muchos trapitos sucios y claro, no es la mejor imagen de la política mexicana. Yo creo que hoy en el Estado, Paco, se ve un horizonte prometedor. Después del 5 de junio, la sociedad mexicana está viendo que la alternancia es posible en aquellos estados que históricamente habían sido solamente gobernados por el PRI, como Tamaulipas, como Durango, como Quintana Roo, como el propio Veracruz. Estados que la gente decía, no, pues aquí siempre gana un partido, ¿no? La sociedad se ha dado cuenta que tiene esa potestad, tiene esa facultad de cambiar, de quitar y poner gobernantes y se definió por el PAN y por la alianza que hicimos con el PRD, alianza que estamos queriendo construir, dicho sea de paso, en nuestro Estado. Ahí voy. Bueno, a ver, dime una cosa. Esto que logró el PAN en algunos momentos, solo en otro, en alianza con el PRD, el 5 de junio, ¿ha puesto la mirada del PAN para el Estado de México? Históricamente PRIista, ¿eh? Así es. Históricamente PRIista. Ahí está puesto... Hasta ahora, ¿eh? Sí, claro. Hasta ahora. ¿Hay posibilidades? Yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Irían solos o irían en alianza? Yo estoy pensando, Paco, en una alianza electoral lo más amplia posible, como lo hace ciertamente el PRI. El PRI ya en muchas elecciones, en nuestro Estado, ha venido compitiendo del lado del verde ecologista, del lado de Nueva Alianza y de otros partidos, dependiendo de la elección. Si es el partido que tiene la mayoría y va en alianza, yo digo, ¿y por qué la oposición no va en alianza? Creo que nos ha faltado tal vez habilidad, tal vez generosidad, pero yo creo que hay una gran oportunidad de construir una alianza amplia, opositora, pero para mí la alianza más importante es la alianza que podemos construir con la sociedad, que la sociedad crea que es posible la tenancia, pero que también crea en las propuestas que en su momento se le hagan saber en el proceso electoral. La alianza más poderosa es la que hace el partido o el candidato con la propia sociedad. ¿Cómo está en este momento Acción Nacional en el Estado de México? Viene, hasta donde entiendo, un cambio de comité directivo. Vamos para arriba. Va creciendo. Evidentemente, después del 5 de junio, los números en el país y en el Estado de México se modificaron de manera importante y tenemos un PAN en crecimiento. No hay confrontaciones a su interés. No nos confiamos. Es un PAN en crecimiento. Lo que tenemos que hacer es buscar la unidad interna, no pelearnos entre nosotros, que ha sido una especie de tradición en el PAN del Estado de México, salir muy unidos del proceso de dirigencia que vamos a tener y poder llegar así al proceso del año entrante. Así hay futuro. Sí, claro. Tenemos que procesar la elección del 21 de agosto, donde vamos a cambiar de dirigencia estatal y debemos de tener la madurez todos de que quien salga presidente del partido sea respaldado y apoyado por todos. Le queremos una dirigencia fuerte, una dirigencia que incluya a todos los liderazgos, una dirigencia que trabaje de inmediato a partir del 21 de agosto para hacer y construir alianzas con otros partidos, pero también para poner al partido en disposición de competir, en la organización interna, en la capacitación, en todo lo propio de un partido político que se prepara para una elección. Con todo esto que nos acabas de platicar, me llama mucho la atención haber escuchado, haber leído, de que vas a buscar de nuevo la candidatura de Acción Nacional para la gubernatura en el Estado de México. ¿Es así? Me siento con las capacidades, con la energía, con las propuestas, con las ideas para ser el abanderado. Es un proceso que va a llevar todavía su tiempo. Sí, claro. Pero le he dado buenos resultados al PAN. En todas mis elecciones he sido altamente competitivo. He demostrado que sé sumar adentro y sé sumar afuera y que sé ganar elecciones. Y yo creo que ese es un valor que hoy se tiene que tomar en cuenta. Y otro, Paco, que en esta elección que acaba de pasar, cuatro de los siete ganadores iban por segunda vez. Yunes era su segunda elección. Javier Corral, Martín Orozco, Rosa Saizpuro. Fue su segunda elección y ganaron la segunda elección. Eso nos está diciendo que... Posibilidades hay. Que el que repite tiene una posibilidad y una ventaja. ¿Por qué? Porque ya es conocido. A lo mejor la condición electoral en su momento no fue la más favorable, pero hoy tenemos esa constante de que las alianzas funcionan y de que los candidatos, que algunos llaman cartuchos quemados, pues hoy son gobernadores electos, ¿no? Claro. Que acaban de ganar sus estados. Dime una cosa. El camino efectivamente, como tú mencionas, José Luis, es largo todavía. Primero hay que tener los apoyos externos e internos. Ese es el primer paso. Y en eso estás, me imagino, trabajando. Y como dicen que el buen juez por su casa empieza, estoy ahorita platicando con los panistas, con los actores políticos en cada municipio, con los diferentes liderazgos, tratando de señalar la importancia de buscar esta suma de voluntades y esta gran alianza dentro primero. Si vamos a buscar la alianza con otros partidos, pues lo lógico es que empecemos por la alianza dentro de Acción Nacional y que no estemos confrontados y divididos adentro queriendo buscar alianzas afuera. Sería absolutamente contradictorio. Así es. Así es. Y bueno, ese es el primero. El segundo punto sería lograr la candidatura y al menos ahorita de frente veo otros precandidatos. ¿Aspirantes? Aspirantes. Josefina Vázquez Mota, por ejemplo. Luis Felipe Bravo Mena. No sé si hay otros más que tú veas. Bueno, Josefina vive en el Estado de México. Luis Felipe fue candidato en la última elección. Ciertamente siendo un gran activo de Acción Nacional, ex jefe nacional en la época donde Vicente Fox ganó la presidencia de la República, por circunstancias se tuvo muy baja votación y creo que Luis Felipe lo ha declarado, lo acabo de escuchar recientemente en la radio, que él no tiene ningún interés en participar. Realmente la baraja se reduce a dos o tres aspirantes máximos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, José Luis Durán, y regresamos para hablar un poco más y de lo que sería la contienda con los otros partidos. Y si me permites, vamos a hablar también un poco de cómo ves a México, no al Estado de México, sino a México. Regresamos. Estamos en Expedientes TBC platicando con José Luis Durán Rebelez. Son temas que no están generando los empleos o los millones de empleos que hoy requiere el país para que todas estas generaciones de jóvenes puedan encontrar una oportunidad de trabajo. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TBC. Estamos platicando con José Luis Durán Rebelez sobre el presente y el futuro del Estado de México. Estábamos viendo, José Luis, el tema de la candidatura de Acción Nacional. Ya barajamos ahí algunos nombres. Tercer paso de este proceso. Te eligen como candidato y ahora hay que enfrentarse a los de los otros partidos. Y de entrada, la primera que ha levantado la mano es Carolina Monroy, la hasta hoy presidente interina del PRI. ¿Cómo ves esa contienda? ¿Cómo ves a tus rivales ya en el frente? Bueno, Paco, decirte que yo estoy puesto y dispuesto y que evidentemente me gustaría ser el abanderado del PAN, ser el candidato del PAN para poder llevar ese mensaje de esperanza y de cambio, de alternancia y amistad. ¿Y qué veo en los partidos? Veo un PRI con muchos aspirantes, siete u ocho, los nombres que se están manejando. Que se van barajando, sí. Me parece que han abierto mucho el abanico. Veo en el PAN que se está compactando a dos o tres propuestas máximo. Veo un PRD que está manejando también unas dos propuestas, lo mismo que Morena. y creo que el PRI tendrá que hacer su proceso de decantación y de selección, que cada partido tendrá que hacer y tomar su mejor decisión. Yo estoy preocupado por la del PAN y una vez que se defina la del PAN estaremos viendo la competencia evidentemente constitucional en los tiempos que marque la ley. Sí, ahorita mis preocupaciones y ocupaciones están más en definir lo primero. Pero ¿cómo veo la competencia? A lo mejor es tu inquietud. Veo una competencia de argumentos, veo una competencia de propuestas y ideas. Yo no soy de los políticos que se la pasa descalificando al opositor. Creo que la gente lo que quiere es solución a sus problemas y a sus demandas y lo que quiere también es ver reflejado en los candidatos. Eso, precisamente, madurez para poder resolver las cosas. Yo creo que la elección del Estado de México será una elección de altura. Creo que hemos demostrado los políticos del Estado tener esa formación y esa forma de llevarnos. Y sí, vamos a hablar duro de los temas delicados, de los que angustian y padecen millones de mexiquenses y que laceran la vida de muchísimas familias y lo vamos a decir con todas sus letras. Pero sin que esto se convierta en una feria de descalificaciones personales que no llevan a nada. Claro. Ahora, mucho tiene que ver en el proceso electoral, en el cómo vaya el elector a sufragar los resultados que entrega la administración que está por salir. En este caso, Herubiel Ávila. En una visión muy rápida, en una radiografía muy rápida, ¿cómo deja? ¿Qué entrega Herubiel? Bueno, es un gobierno de claros y sombras, de los claros que hablen ellos. De las sombras voy a hacer hincapié en dos o tres temas. Hay un problema serio de inseguridad, de corrupción e impunidad que hay que resolver. Hay un problema de marginación y pobreza. Hay un problema de falta de oportunidades a muchísimos jóvenes, millones de jóvenes en materia educativa y de empleo. Es decir, hay un saldo negativo que el elector lo va a valorar a la hora de su decisión. Lo que digamos los políticos, yo creo que es importante, pero el que tiene la decisión, no nos olvidemos, es el ciudadano que está, él sí padeciendo día con día los problemas que a mi juicio son problemas graves sin resolver. Porque no se ha querido, porque no se ha podido, o porque no se ha sabido. Principalmente lo primero y lo último. ¿Qué ganaría el Estado de México contigo, José Luis? Con la alternancia, oxigenación política. Yo creo que a nuestro Estado le hace falta un cambio. Políticas dirigidas hacia el factor humano, hacia la persona. Mi formación es una formación humanista y en el eje de toda acción política debe ser la persona con su dignidad, las familias, evidentemente, y un cambio que le beneficie a la gente. Vamos a orientar, y así debe ser un gobierno humanista, todo el presupuesto para que incida en elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Ese es el objetivo de cualquier administración. Si no se logra mayor crecimiento económico, si no se logran mayores empleos, si no se logran mejores oportunidades, si no se logra una mejor seguridad, se podrá decir mucho, pero los resultados ahí están. Las cifras no mienten. Y hoy nuestro Estado, repito, es un Estado con déficit en muchos de estos temas. Se podrá decir mucho, has comentado. ¿La sociedad le cree a José Luis Durán? Yo tengo... La sociedad mexiquense. Bueno, ya me he creído en algunas ocasiones y espero que me siga creyendo. Hablar con la verdad. No vamos a decir cosas que no se puedan cumplir. No vamos a prometer cosas que a la hora de la hora no se puedan responder en los hechos. Vamos a hablarle con la verdad. Lo que la gente espera es honestidad, transparencia y verdad. A ver, tocaste un tema ahorita que me hace recordar. Es uno de los impulsores justamente del tema de la transparencia en México. Y yo te pregunto en este momento, caliéndome un poquito del tema del Estado de México. ¿Cómo ves a México? Bueno, me tocó coordinar los trabajos de la ley de transparencia, la primera ley que hubo en México, cuando estuve como subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Y para mí fue una experiencia extraordinaria el poder construir los consensos y que en la Cámara de Diputados y Senadores se votó por unanimidad. Pero también ser el primer alcalde allá en 97 que publicaba a los estados financieros ingresos y egresos a la población para que la gente juzgara cómo se estaba gastando el dinero. La transparencia, la administración pública en caja de cristal. ¿Cómo veo a México? Con muchos problemas económicos, incertidumbre, no hay seguridad, cada mes o cada 15 días se están modificando los pronósticos y no son necesariamente al alza, que sería lo bueno, que estuvieran modificando para arriba, no, están modificando a la baja. Evidentemente el tema de la paridad cambiaria, crecimiento económico, son temas que no están generando los empleos o los millones de empleos que hoy requiere el país para que todas estas generaciones de jóvenes puedan encontrar una oportunidad de trabajo. Y dos, siguen los problemas de inseguridad. Se criticó mucho a los gobiernos panistas, principalmente en el segundo sexenio de Acción Nacional sobre el tema de inseguridad, pero las cosas no han mejorado. En muchos casos tenemos problemas peores y graves. Lo que acaba de pasar en Oaxaca es un hecho muy lamentable. Si bien es cierto, el gobierno tiene razón en defender una reforma que beneficie la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes y, por supuesto, que eleve la calidad de la enseñanza de los maestros en México. Si bien es cierto, todos son valores a tutelar muy importantes que nadie puede dejar de defender. Lo cierto es que a veces la falta de operación política o el manejo de las cosas no es el más adecuado y eso genera problemas como el que tenemos ahora, que ya toman una ciudad, ya toman otra ciudad, ya la Ciudad de México es un caos porque es un problema que no se ha sabido manejar con la agilidad, con la habilidad y con la pericia política que se requiere. ¿Le ve salida a ese problema al de los maestros? Espero que tenga salida. Yo creo que debe haber salida y quien hoy tiene la responsabilidad tiene que tener muchísima imaginación, muchísimo diálogo. El diálogo nunca se puede perder. Eso que vemos posiciones encontradas tanto del gobierno como de los maestros que no quieren platicar, creo que es lo peor. Mientras haya diálogo, hay esperanza de que esto se compone. Hablábamos hace un momento de transparencia y te pregunto otro tema que es importante para México, corrupción. En los últimos, iba a decir meses, pero no, años, hemos visto a gobernadores que salen y antes de salir ya son señalados de corruptos, de fraudulentos y que siguen caminando con el apapacho de la impunidad. Tenemos dos problemas ahí que resolver. Uno, hay demasiados señalamientos, como tú lo dices, Paco, de funcionarios, de gobernadores, de exgobernadores que ahí quedan y a veces de diferentes colores partidarios. Colores partidarios, sí, claro. No, no es solamente de un partido, nada más que efectivamente los últimos señalamientos y los más graves han sido de los gobernadores de Veracruz y el de Chihuahua. Se han hecho señalamientos muy delicados. Quintana Roo. Propio Quintana Roo sobre el manejo irresponsable, por decirlo menos, las finanzas públicas. Y le agregamos Coahuila y bueno, es algo verdaderamente que a la sociedad nos indigna y nos lastima. le lastima. Si el ciudadano quisiera ver otro tipo de debate en este país. Sí, claro. Quisiéramos ver otro tipo de políticos y de gobernantes. Absolutamente políticos transparentes, honrados, honestos y que le den resultados a la gente. De eso vamos a hablar de Coahuila Durán. Y cuando hay honestidad, y cuando hay honestidad, de mí pueden esperar honestidad, pueden esperar veracidad y pueden esperar eficacia. Me gusta dar resultados. Creo que son tres elementos fundamentales en la administración pública para darle resultados a la gente. Manejar bien los recursos, bien dirigidos a los programas sociales, educativos, de salud, de seguridad. El presupuesto es el elemento más importante de política pública que hay. Si el presupuesto va dirigido a ser más seguro el Estado, si el presupuesto va dirigido a abrir más espacios educativos para los jóvenes, mejorar la calidad educativa que tenemos, si el presupuesto va dirigido a aumentar los espacios y la calidad en la salud, si el presupuesto va dirigido a impulsar al campo y la productividad en el mismo, si el presupuesto va bien dirigido, los resultados deben estar a la vista. Que estamos viendo ahora, no necesariamente un manejo bien dirigido del presupuesto estatal. Así es. 30 segundos, José Luis Durán, ¿qué le dices a los mexiquenses? Yo creo que vamos a entrar en una etapa de mucho debate, de muchos dímites y diretes. Sí creo que hoy los personajes, las candidatas o los candidatos van a ser definitorios en la decisión de electoral, o claro, los partidos políticos, las coaliciones pesan, pero esa combinación de coalición o partido y candidatos es lo que va a definir la elección. Por eso, cada partido tiene que tener la mejor decisión en cuanto a quién va a elegir. Yo me siento preparado para ser un abanderado digno de lo que espera Acción Nacional y de lo que esperan los simpatizantes de Acción Nacional. No se nos olvide que somos parte de la sociedad. Así es. José Luis Durán, un gusto tenerte en Expedientes TBC. Gracias, Paco. Y ya estaremos platicando más adelante. Gracias a usted por estar con nosotros y nos vemos en el próximo Expediente TBC.